Sigue las indicaciones. Aplica en restricciones para recoger en 30 minutos. Válido hasta el 12 de diciembre con MyWalkers. Visita walkers.com barra pico para más detalles. Tu supermercado Pioneer Local es la casa de la vibrante marca de productos Avenue A. Visita PioneerSupermarkets.com para encontrar el supermercado en tu vecindario. Pioneersupermarkets.com, donde la comida y la familia se unen. El equipo gerencial de Laura, este es solo una persona. Voy con un proveedor. Sí, sí, ya vengo. Vino Alex, es hora de contratar a alguien. Necesito Indeed. Al patrocinar un empleo en Indeed, obtienes al instante una selección de candidatos de calidad de nuestro banco de currículums. Indeed genera dos veces y media más contrataciones que los demás sitios de empleo juntos, según Breezy HR 2019. Visita Indeed.com diagonal crédito y obtén un crédito de 75 dólares para publicar tu primer empleo. Aplican términos y condiciones. Si pensabas que una Heineken veraniega era refrescante, solo espera hasta probar la línea de otoño de Heineken. ¿Estoy hablando de un nuevo producto? No, es la misma Lager de gran sabor que es perfecta en cualquier temporada. La Lager original de Heineken está hecha con ingredientes 100% naturales, malta pura y nuestro famoso A.G. Lo que hace de Heineken una cerveza para todas las temporadas y todos los tiempos. Si vas a salir o si te vas a quedar adentro, asegúrate de disfrutar de la siempre en temporada Heineken Original Lager. Llévate un paquete o haz que lo envíen. Esta es definitivamente la temporada para hacerlo. No importa cuándo disfrutes de una Heineken, pero por favor, hazlo responsablemente. Soy el doctor Eliezer Guzmán, cardiólogo. ¿Está posponiendo esta conversación con su médico? Si tiene latidos irregulares, palpitaciones, dolor de pecho, falta de aliento, fatiga o mareos, no espere. Puede ser una condición seria como fibrillación auricular, que puede incrementar en aproximadamente 5 veces las posibilidades de un derrame cerebral. Si tiene estos síntomas, no espere. Hable con un médico por teléfono, por internet o en persona. Un mensaje de Bristol Myers Squibb y Pfizer. Estas fiestas obtén el 5G que todos estaban esperando, con planes al Limerick para todos en tu familia. Además, puedes obtener entretenimiento y gaming perfecto para cada uno en la familia. Cámbiate ahora y ahorra en nuestros mejores teléfonos 5G. Este es el 5G de la red en la que más gente confía. Verizon. 5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares de algunas ciudades. 5G Nationwide disponible en más de 1.800 ciudades. He estado haciendo un programa aquí en WOR por años. ¡Vamos! ¡Vamos! WSKQ FM WSKQ HD1 New York 97.9 La Mega Deseándote una feliz Navidad Y próspero año nuevo De parte de la familia de Mega 97.9 ¡Felicidades! 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 Hola, soy Miguel. Ser camionero es un trabajo duro, pero gracias a Metro es más fácil pasar tiempo con mi familia. No importa cuán lejos esté, estas fiestas Metro me ayuda a estar más cerca, porque al cambiarme no tuve que pagar ningún cargo. Y además me dieron cuatro teléfonos Galaxy gratis, uno para cada miembro de la familia. Ahora los cuatro tenemos datos de alta velocidad por solo 25 dólares cada línea. Y estas fiestas vamos a hacer videollamadas para recibir el año nuevo todos juntos. Tú trabajas duro. Cambiarse a Metro no lo es, porque no pagas cargos al cambiarte. Ahora disfruta del precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares por línea por cuatro líneas más cuatro teléfonos Samsung Galaxy gratis al cambiarte. Soy Miguel y así conquisto mis fiestas con Metro. Más impuestos de venta de teléfono con transferencia de número elegible y no activado en T-Mobile en los últimos 180 días. Un teléfono por línea mientras dure si la nueva línea se desconecta, todas las líneas pierden el valor promocional. Aplican términos adicionales. Por tiempo limitado, visita hola.metrobyteamovil.com. Como neoyorquinos, nos enorgullece ser únicos y sabemos que una sola talla no funciona para todos, especialmente si se trata de cuidados de la salud. Por eso, expertos locales le ayudarán gratis a comparar y escoger planes que funcionen para usar... ...cosmetic surgery. I've got offices in New Jersey and now in Beverly Hills if you want to come out. ...gosto con cuidado preventivo gratis. Primas bajas o sin primas y costos de bolsillo bajo. Visite nystateofhealth.ny.gov o llame para inscribirse. Las fiestas están llenas de actividades. El evento Navidad es Honda. Te ayuda a hacerlas más placenteras. ¿Buscas el regalo perfecto? El Honda Accord y el Civic Sedan te pueden llevar. Disfruta esta temporada con financiamiento desde 0.9% APR en el Accord 2020 y desde 1.9% APR en el Civic Sedan 2020. En modelos seleccionados para compradores calificados. Grandes ofertas. Comunícate con tu concesionario Honda Local hoy. Visita tu concesionario para detalles de financiamiento. En temporada de tos y catarro, Walgreens sabe de... ...bottles de Softime tonight. Softime es un gran moisturizador y un maravilloso... ...y en tan solo 30 minutos, Walgreens hace que recoger lo esencial para la tos y el catarro sea fácil. Esta semana, productos Musinex selectos a oro solo $14.99 cada uno. Walgreens. Sigue las indicaciones. Aplican restricciones para recoger en 30 minutos. Válidos el 12 de diciembre con MyWalgreens. Visita walgreens.com barra pico para más detalles. Llegaron las navidades y yo, Alex Sensation, voy a celebrar las fiestas con Buchanan's. Este viernes 18 de diciembre estaré mezclando en vivo al mediodía. Aquí en Mega 97.9. Livestream a través de la música.com y la música app. Patrocinado por Buchanan's Whiskey. Buchanan's Whiskey nos recuerda del increíble sentimiento de comunidad. Cuando nos reunimos para compartir una comida y una copa de Buchanan's. Porque la vida es mejor compartida. Y tengo cosas que se llaman humectans. Oh, todas estas cirugía plástica y química. Puedes ahorrar. Podrías obtener un cupón de 30, 40 o 50% de descuento extra en nuestra entrega en la tienda. Úsalo y ahorra en ropa de invierno para todos, cómodas, pijamas y más. Además, todos ahorran 30% extra en JCP.com. Y aprovecha y entrega tu auto. Juntos en celebración y paz. JCPen. Cupón válido del 10 al 13 de diciembre. Entrega de cupones solo en la tienda mientras duro. Solo mayores de 18 años. Aplican excursiones. Detalles en la tienda JCP.com. Soy el Dr. Pérez Fernández, neumólogo. Si tiene dolor en las piernas, se hinchan o enrojecen, pero no ha hablado con su médico, no espere. Podría ser una trombosis venosa profunda. Un coágulo de sangre que puede llegar a los pulmones y causar embolia pulmonar. Lo que puede ocasionar dolor de pecho, malestar, dificultad para respirar y puede ser mortal. Sus síntomas podrían representar algo grave, así que no espere. Hable con un médico de inmediato, por teléfono, por internet o en persona. Un mensaje de Bristol-Myers Squibby Pfizer. Pacientes de Medicaid, si necesitan cuidados en el hogar y quieren saber cómo contratar a un amigo o un ser querido para que los cuiden, llamen a Freedom Care al 718-866-4773. En Target, sabemos que una buena oferta vale mucho. Y ahora con Target Circle, ahorras más. Durante esta semana y hasta el sábado, ahorra 10 dólares al comprar 50 con Target Circle. En juguetes y juegos como LOL Super Surprise, Paw Patrol, Star Wars, Hot Wheels y más. Sí, ahorra 10 dólares al comprar 50 en los juguetes y juegos más buscados. En la tienda y en Target.com. Ahorra más con Target Circle. Únete en el Target app o en Target.com diagonal circle. Cada momento vale más por menos. Solo en Target. Aplican excursiones. Soy el Dr. Dave Chalk. He's going to talk about, what else are we talking about this weekend? The vaccine is finally here. La propagación de COVID-19 en nuestra ciudad. Si seguimos estos cinco pasos. Primero, si está enfermo, quédese en casa y solo salga para cuidados médicos y necesidades esenciales. Segundo, manténgase a seis pies de distancia de los demás. Tercero, use una cobertura facial. Podría ser contagioso sin mostrar síntomas. Cuarto, lávese las manos a menudo con agua y jabón o use un desinfectante de manos. Quinto, hágase la prueba de COVID-19. ¡No se puede! ¡Te saluda Santa Claus! ¿Y sabes lo que me han pedido en esta Navidad? ¡Los vinos curitos! Sí, los que se han portado bien y los que se han portado mal me han pedido los vinos curitos. Por eso, vengo con una bolsa llena de vinos curitos en sus cuatro sabores. Merlot, Chardonnay, Moscato Rosé y Rosé. ¡Cómpralo tú también esta Navidad! ¡Es el regalo que harán que todos se caigan de bueno! ¡Ya tú sabes! ¡Ho, ho, 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 ho! It has been, in almost everybody. You have extra skin, you've got extra fat. Y no te ponen el c***o gordito.